¿Nicol? ¿Sí? Ah, es que te juraría que te había oído gritando por las escaleras y no sabía de qué Hubo en el chat, gente, por favor, es importante Es para algo médico El eco se llama otaku mamadísimo ¡Hostia, se llama Riven Pro Aborto! ¡No lo había visto! ¡Pero sí te lo dije! ¡No lo había visto! ¿Cuándo me lo dijiste? ¿Cuando estabas subiendo por las escaleras? No, cuando estaba en pantalla de carga Por eso, cuando estaba subiendo por las escaleras ¡Qué mierda! No, fue antes Tú estabas hablando a mí Se guinea Si me habíais escuchado Me guardo mi comentario No sé dónde está el eco ¿Puede la Q de Teemo quitar la armadura al jodido cangrejo, por favor? Después de 40 parches Sería el único buffo que Teemo jungla necesita Quizás por esa misma razón no lo quieren hacer ¿Por qué? ¿Porque no quieren hacer Teemo jungla viable? Sí ¿Por qué son así? Hijos de perra ¡Oh, Dios! Llevo mal las runas ¡Oh, viene acá! ¡Vámonos, vámonos! ¡Ah! ¡Ayuda, Jesús! ¿Ojo? No, tiro flash No, porque dejas te agarrar, mija No Nada, no voy a ir No, ya no Voy a por la oleada y listo Me hubiera salvado si No hubiera querido ahorrar el flash Al final termine gastando todo igual Quedó la cagada con la oleada, eh El farmeo se os ha ido a la mierda el farm No sé cómo van a ganar esto A la larga Si siguen muriendo, cagamos Lo que tienen que hacer es no morir Y evitar que Riven pro aborto Si hiperfede Sería un buen comienzo, creo yo ¿Qué sería tan malo si Riven pro aborto gana? Yo creo que ganaría el aborto Vale, en parte tienes razón No es tan malo Estaría bien que hicieran presión para quitar el Espera, voy a quitar el pink Quédate ahí No, sí, ya saben que estoy por aquí ¿Y cuando vengan? Quiero ir a por el red del tonto este ¡Ojo! ¡Ojo! No, me voy a morir igual ¡Oh! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! Está ahí, voy, voy, voy ¡Vamos! ¡Venga, ven! ¡Golpe! ¿Bien? ¡Golpe! ¡Eh, viene la oriana! ¿Está el eco abajo? Eh, sí Vale Igual yo creo que podemos, ¿eh? Ay, que ilusión pésimo Se va a morir, no tengo la E Lo ilusión pésimo, lo ilusión horrible ¿Está guardia esto? ¿Es la pregunta del millón? Sí, lo está ¿Qué pasó con el que intentaba recuperar la cuenta con tu correo? Pues que no pudo Y le intenté, puso un tuit a ver si había, si era un suscriptor y no En plan, cuando tenga, si tengo alguna vez reunión con el League Partner Con temas de PP, voy a decir, hey, un usuario vino y me puso el correo Le podéis cambiar la web para que tenga su contraseña otra vez ¿No te acuerdas? ¿Y la contraseña que tenía? Eh, no, porque no, no la tenía No, no, yo no tenía la contraseña, simplemente le di a recuperar usuario Y me, y me recuperó el, el usuario Me da, me da igual, que busquemos pelea, yo creo que podemos ganar Espera, espera Ah, no, él tiene elite, tiene elite Tiene elite me entero, acabo de fijarme Pero la, la otra no está, hay que, hay que hacerlo, podemos, podemos, podemos Ah, la puta madre Igual lo he sido un revient Nah, un lucky, no se puede siempre Oh, qué mal ¿Puedes venir por aquí a lo tonto? Ojo, ojo, se la traga Espera, acércate y te pongo un escudo Ojo, hago bait, ponte el escudo Escudo Soy muy bueno Salió bien, no me quejo Se robó el dragón, ¿no? Eh, sí, me lo robó, lo malo Pero bueno, todo el resto salió bien, al menos Mira, la gata me está molestando ¿Tanto te cuesta empujar a los gatos? ¿Por qué se te ponen literalmente encima del PC y...? ¿Sabes lo que yo creo que es un buen plan para hacerle counter? Comprar un castillo ¿Qué opinas? Ya tienen uno No, pero uno grande, el plan de uno bueno Yo creo que van a pasar de él, porque tú sabes cómo son los gatos ¿Y qué tiene de malo que hagamos el try en comprar un castillo gigante? Que son mega caros Va a ser como un adorno súper grande En parte, en parte admito que tienes razón Pero uno no muy grande No como el del dinosaurio que quería ir a comprar Era re lindo ese dinosaurio Era lindo, pero era demasiado grande No, y además era carísimo En internet se lo podía comprar 100% seguro más barato Era carísimo ese dinosaurio Era súper caro, qué mierda Te quedaste solo Sí, gracias Nicole por recordarme que mi equipo pasa de mí Ser el Shen de mi equipo, be like Voy a defender al Ali que va 1-2 En vez de al Teemo que va 4-0 Ojo No Ojo Ole Sí No hay counterplay Voy a ir quitando el ping para atraerlos Vamos, vamos Nicole, Nicole ¿Por qué? ¿Por qué te echas para atrás? Y de repente, ¿por qué? Porque iba a tirar el gancho Ojo, ¿es tonto? ¿Es tonto? Empujen Ah, no es tan tonto Esto se gana, esto se gana Esto se hace Ayuda ¿Me metí a llegar? Ayuda ¿Por qué? ¿Por qué estáis los dos full vida? Porque te agarraron a ti Pero da igual En plan Péguense Ahora, a ver No, pero péguense bien A ver, mira Que te hagas foco No tiene nada No, no, no Pero que estés tú Escucha Pero que estés tú aquí Y la H aquí Y yo aquí Sí que hace una diferencia Péguense Pero péguense Me está mirando raro Péguense literalmente Literal En plan Pero si nos estamos pegando Pero me refiero a pegarme A pegarse literal En plan Que literalmente estén conmigo Pero si estábamos contigo No, estaban aquí Estaban aquí Yo estaba aquí Nicole Si no estuvieras pegada No, no No estarías full vida Si estuvieras pegada No estarías full vida Estarías tocada Porque te habrían pegado a ti también Pero si me pegaron ¿Y por qué? ¿Y por qué acabaste full vida La partida esta? Porque me tiré la ulti ¿Y por qué te tiraste la ulti a ti? ¿Por qué te tiraste la ulti? Porque me estaba Para estudiar Eso sigue estando mal Eso también está mal No, estaba bien ¿Por qué? Estaba bien, la matamos En ambos casos está mal No, está bien ¿Por qué? Si tú eres el soporte ¿De qué se ve que me maten Al tiro? No te iban a matar Si se siente la Riven ¿Por qué Mila no me da la razón? Porque no la tiene Tengo la razón ¿Qué lo eres, Nicole? ¿Qué lo eres? Sí ¿Qué lo eres? Dime tu elo Venga Eso es como pedir titulación Dime tu elo Dime tu titulación Dime cuál es tu titulación ¿Por qué? Lo que te dije ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Escucha ¿Por qué? ¿Por qué yo no te puedo? ¿Por qué? ¿Por qué cuando yo no te discuto? ¿Por qué cuando yo no te discuto? Cosas Cuando hablas de temas de abogados Como tienes un título Yo no te discuto Y cuando Hablas cosas de LOL Hablamos cosas de LOL Que yo sí tengo un título ¿Me discutes? Esto es Esto es completamente hipocresía Tengo una titulación De lolero pro player Déjame en paz Tengo razón esta vez Ya gatita, perdón Voy a tener que dejarte abajo Me molesta Ah, la Riven Ah, estoy muerto Por favor, mátenlo No No lo quiero matar yo Pero Ojo Yo creo que Si te tira todo Te guanchotea Uy, Dios Qué susto Mira el nombre Men es lo único Que debe jugar ¿Y qué? No es excusa Para que acabe 1-5, tío Si me hubiera hankeado Esa es la típica excusa He fedeado toda la partida Pero en vez de Demostrar mi error Si me hubiera hankeado Hubiéramos ganado la partida Es como lo más estúpido Que puedes decir La Riven ha venido Y le ha destruido Al Xen en todo sentido Y de ahí la partida Ya la perdimos Qué rico perder Yendo 4-1 Hoy juega el equipo de Valorant Ya jugó y ganaron Ojo Puede que este sea el combat Anda, corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Tengo ulti Corre No, no cansé Te hicieron mierda Te hicieron mierda Igual la R Podría ser el latido directo Pero da igual Quieres saltar a la Riven Si los pillamos Solo nos vamos a ganar Les vamos a ir ganando Todo el Riven Si, acá están Mil de oro, let's go Se winea Vamos, vamos, Nachor Vamos, Nachor Yo creo que se winea No tengo smite No tengo smite No tengo smite No tengo smite Gente, Uvamana es mejor que yo En plan Mírenlo a él Estoy chato de que me hagan La pregunta de niño pequeño De 12 años ¿Es irónico? No, me da igual Si sea irónico o no Me da igual, la verdad En plan Con que me paren De hacerme la pregunta De niño pequeño Me vale Y si a la gente Le da importancia Significa que son niños pequeños Que no me interesa Tenerlos en el stream Así que es como Doble punto No pierdo nada Haciendo la pregunta Son dos cosas buenas Adiós Mirra, cuidado Que ahí están todos Que tengo que ir para la base Ya, me morí Sí, voy para la base Porque va recto No vaya en línea recta No, murió Nada, creo que está el fin No, yo creo que no Oh, sí Quizás sí Sí, aquí perdimos No No No, lo newly No, we were No ¡Gracias!